Fui Fui Tan perfecta siempre para los demás Menos para ti Sentí Que nunca te importé, te daba igual Estar aquí Te di Mi vida en cada instante sin pensar Que tonta fui Perdí Las ganas de luchar por este amor Por algo que debía ser de dos Y hoy Soy libre Ni tuya ni de nadie Y al final Ya me da igual Perdiste No queda nada que te pueda dar No queda más Soy libre Ni tuya ni de nadie Y al final Ya me da igual Soy libre Libre Soy 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 libre Gracias.